Buenas, soy ParagallelDifac21, dejamos en un día desastroso donde solo hicimos que perder puntos y liderato el grupo de Champions básicamente y empezamos hoy, partido contra el Alaves vale, Sevilla Alaves de liga, hay que sumar de atrás para no irnos para abajo y empezamos con jugada de Amatrore por banda ahí está, encarando a dos, se mete para adentro la vuelve a abrir para Nelson Semedo ahí está, otra vez para adentro, nos gusta esto Luis Suárez la pierde, pero aquí la pierde el Alaves sin sentido y Luis Suárez hace esta tontería de aquí porque no le sirve para nada pero luego hace esto, espectacular, va a meter el 1-0 contra el Alaves partido chusco, en verdad, porque es de estos de no parar de detener ocasiones ahí va Luis Suárez, se la da a Golovín, Golovín se va a quedar frente al portero a quien rojo, pensaba que era Pacheco y mete el segundo 2-0 minuto 25 en el 51, Adama Traoré gana por velocidad a todo el mundo se planta ante el portero y cruza para el tercero en el 56, otro balón más largo para Adama Traoré la va a regalar aquí en este caso a Luis Suárez para que meta el cuarto 4-0 en el 57, pagando los platos rotos ahí está, Moncayola viene Moncayola, la pierde pero Gravenbridge la recoge para que Golovín asista a Zaha para el quinto 5-0 vamos a ganar contra el Alaves que nos hace salir de ese bache en el que estábamos segundo partido del día jugamos de Gijón en el Molinón contra el Sporting partido que también iba a ser como el anterior partido de muchísimas ocasiones minuto 9, Maldini se la da a Pedro Nieto y este la cruza para el primero nada más empezar 1-0 en el 29 otra vez banda izquierda Jelinski se mete para adentro la va a tocar ahí atrás y Maldini se la regala a Parrot para que meta el segundo 0-2 en la segunda partida del Sporting se viene por el centro no, primera parte todavía esto, ¿no? bueno, lo que sea me meten el 1-2 y ahora sí segunda parte de minuto 61 Jelinski se va para adelante se va a Parrot que cruzará para poner el tercero 1-3 en el 62 en el 73 Jelinski la pierde pero el rebote se lleva a Pedro Neto que va a hacer lo de siempre cruzar para el 1-4 se viene el show de Neto otra vez Neto banda izquierda se la regala Parrot que mete el quinto y esto no acaba aquí porque en el 84 otra vez Parrot para Neto y Neto que va a cruzar para el sexto 1-6 victoria en el Molinón y solo queda un partido que es el partido contra una de las bestias negras que es el español que está en primera otra vez jugamos en el Pizjuán y iba a ser pues un partido parecido a los anteriores con muchas ocasiones pero el español esta vez iba a tener también las suyas minuto 17 balón para Golovín este es a Luis Suárez que revienta la media vuelta perfecto para el 1-0 en el 40 iba a empatar el español balón para Lecnev se la regala apogado que solo tiene que empujar 1-1 ella en la segunda parte minuto 61 Luis Suárez que recorta se la regala a Golovín para el segundo 2-1 y para firmar la victoria balón para Semedo que la va a centrar para que Luis Suárez empalme de primeras y selle la victoria 3-1 victorión 9 de 9 hoy vamos a ver la clasificación Aetamo tercera posición a un punto del Atleti a cuatro del Barça la Real ha caído un poquito en picado le falta un partido pero ha perdido ha pinchado ya por ahí y en cuanto a Champions vamos a ver el sorteo contra quien nos ha tocado y es contra el Chelsea pues nada lo dejo por aquí espero que os lo veáis y hasta la próxima partido del Chelsea ojo eh ojo se puede se puede ¡Gracias por ver!